Declaraciones ahora del ex presidente del gobierno español, Felipe González, quien se encuentra en nuestro país, estuvo participando del Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se realizó en Ciudad de Vita. Allí habló acerca de los recortes del gasto público que se vienen realizando en Europa. En España se combinan dos factores que todavía hacen que la gente soporte sin una revuelta. Un factor que es lo que sigue quedando de un sistema de cohesión social que hace que la gente pueda soportar más. Y el otro factor que casi nadie reconoce tan claramente y cuando lo hace, lo hace con trampa ideológicamente, que es la familia. Ahora, ¿las experiencias latinoamericanas son de salida de las crisis? ¿Son una posibilidad para...? Deberían, deberíamos aprender porque América Latina tiene 3 o 4 másteres, pero la arrogancia de Europa no les permite pensar que en América Latina se aprendió sufriendo cómo se salía de las crisis financieras.